En la vía entre Andalucía y Cerrito, en el Valle del Cauca, capturaron 8 delincuentes vestidos con prendas militares. Incautaron 7 fusiles, una pistola, 192 cartuchos, 12 proveedores, 2 radios de comunicación, 10 celulares, más 1.170 kilos de cocaína. Esto lo hizo la policía de carreteras del Valle del Cauca. Además los que lleguen me abran ahí ya, que pueden dar el plazo, que son calas, que son calas, que llevan, que nos llevan. Le damos internet y todo eso, ya está, no les puedo abrir ni nada, le damos internet. ¿O no odiamos? Hacemos el par y todo eso. Si le comen el procedimiento a los agentes, nos vamos para el comando. No, no, a mí no me ven como eso, sino que te... Yo no le veo con eso, el señor no quiere colaborar. No, 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 yo no es que no le esté colaborando. Yo no le estoy colaborando. No tenemos ningún inconveniente. Ahora también nos encontramos con los comandos de ahí, el de la URI. Jefe, necesitamos que los soldados se bajen en un momento y revisamos lo que está ya real, ¿listo? Jefe, por favor, los señores que se bajen y verificamos las cajales. Venga, amigo, permítame la cédula. Ve, ya acudiste la cédula, ¿eh? Venga, 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 venga para acá, hazte al favor. No, señor, espere un momento que vamos a hacer el procedimiento, vamos a verificar. No, ya, ya, aquí ya... Permítame su carnet, jefe, es tan amable. ¿Ya lo tiene? Ah, bueno. Súbase, mi sargento, es tan amable, que vamos a verificar el camión. Venga, mi carneto, gráveme, gráveme. No, ya estoy grabando. Ey, mi sargento, hago un favor y se sube. Permítame la cédula, paisano, haga el favor. Cédula, muchachos, cédula. ¿Su cédula, amigo? ¿Su cédula, amigo? Soldado, la cédula. Venga, él es civil, entonces, ¿por qué la pila y la cédula de él? ¿Se qué? ¿Está aquí mi majeón? Esta es la juega, que eso es como que una mercancía inmigente. Está pendiente, tiene una mercancía. Conductor. Conductor. ¿Sí saben qué llevan ahí, Vicento? Venga, mi sargento, hágame el favor. Venga, párese acá, hermano. Párese acá. Sítele el armamento, hágame el favor. Entregue el armamento a mi sargento. Entregue todo lo que sea. Ahí está el armamento. Venga, aquí está grabando, marica. Ya, ya, yo estoy grabando acá, ve. Venga, mi sargento, venga, hágame el favor. Venga, venga, venga. No, 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 mi sargento, me da mucho pena con mi sargento. Venga, nada, venga. Espóselo, espóselo, marica. Venga, todos me entregan los fusiles. Venga, pasa el fusil. Pasa el fusil. Pasa el fusil, rápido. Pasa la pistola, ¿quién tiene una pistola ahí? ¿Eso? 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 ¿Quién tiene una pistola? ¿Quién tiene la pistola? Vequíselo, vequíselo. Rápido, marica. Ponle esta, ponle esta camiseta. ¿Ah? Ponle esta pistola. Ponlela ahí, ponlela ahí. ¿Qué gata, yo no son? ¿Tiene esposa, marica? Sí. Por eso, saque la esposa rápido, weón. Ya, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.